Ahora sí, dímelo bien. ¿A qué fuiste con el dentista? Yo, yo, mañana fui al dentista. ¿Cómo dijo? A ver. Ay, hermoso, maravilloso. ¿Para qué? Está chiquito, ya se le están cayendo los dientes. Vamos a ver, mira, esto pasó. Sí. Tú no querías venir al dentista. ¿Paciente Iker Yandel, mamarra de Jesús? ¿Y tu mamá? No puedo venir. No te preocupes, mi amor, no te va a doler, ven. Ven. ¿Y tú no querías? No, no, no. No tengas miedo, no te va a pasar nada. Te prometo que no duele nada. Ay, no, es que ese paciente es bien exagerado, ven. Este paciente también es bien exagerado. Ok, vamos a empezar con tu evaluación, ¿ok? Te voy a mover un poquito y voy a utilizar esta puntita que voy a introducir en tu boca. Va a echar mucha agua, pero te voy a poner un poquito para que expulses toda la salida. Y si sientes piedritas, no te debes espantar. Es completamente normal, ¿de acuerdo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué puedo respirar? ¿Por qué voy a huir a huir a huir? ¿No puedes respirar? No puedo respirar. Ay, es que traes un poquito, déjame hacer un poquito. ¿Te sientes bien? Grito, salvo No, hombre, chócalo Eso ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso!